Es tan pobre, por eso decía, las cosas humanas están más a flor de piel, y entonces pues engancha mucho eso, lo más bonito. ¿Qué le dirías a esos niños que tienen esos deseos del día de mañana ser, como tú, un misionero? Pues yo les diría que no tengan miedo. A veces uno, pues como decía, se encierra mucho en sus cosas, en sus juguetes, en sus... Pero sí que hay niños que tienen ese deseo de poder ayudar a otros, de llevar a Jesús a otros. Entonces, les diría que continuaran en su parroquia, que fueran a misa, porque eso siempre... La palabra de Jesús siempre, pues como que va alimentando nuestro corazón, y que todo lo que puedan hacer de bueno en sus casas, con los compañeros en el colegio, con los amigos, que lo vayan haciendo. Y ya verán como poco a poco eso, pues va tirando de ellos, y un día pues pueden sentir más fuerte esa llamada, y pues en el seminario, y luego un día como misioneros, y ser también así, muy felices. A veces ni los papás ni otros les van a poner esa meta. Creen que van a ser felices solo si tienen un buen trabajo y ganan mucho dinero. Pero no, también... Entonces, que miren en su corazón, y si Jesús sienten que les llama para hacer el bien, pues que lo sigan sin miedo. ¡Qué bien! 14.000 misioneros en todo el mundo. Hay españoles. Javier Plá es uno de ellos. Pues vamos a pedir por ellos, vamos a rezar por ellos, y ojalá que sean muchos más los que se unan a ser misioneros de nuestro mundo. Gracias, Javier. Gracias a vosotros. Tengo en casa a mi mamá, pero mis mamás son dos. En el cielo está la Virgen, que es también mamá de Dios. Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor. A las dos las busco y las llamo, y a las dos las quiero yo. Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin tardar. Mi mamá del cielo viene, si me acuerdo de rezar. Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor. A las dos las busco y las llamo, y a las dos las quiero yo. Cada día mi mamá me da un beso al despertar. En el alma llevo el beso de mi madre celestial. Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor. A las dos las busco y las llamo, y a las dos las quiero yo. Estás escuchando Tan Amigos, en la Hora Feliz, en Radio María. Seguimos en Tan Amigos, en la Hora Feliz, en Radio María. ¿Cómo va la tarde? ¿Bien? ¿Contentos? Bueno, y seguimos, seguimos en nuestro programa porque hay muchas cosas que vivir juntos en este día de la Natividad de la Virgen María, el 8 de septiembre. Estaba yo pensando que hay muchos niños que están viviendo en estos días y celebrando su primera comunión. Hay que felicitarlos también por esa gran fiesta y por recibir a Jesús en su corazón y poder vivir plenamente la Eucaristía. Son muchos los niños y niñas a lo largo de todas las parroquias que están viviendo en estos días esta gran fiesta. Y queremos acercarnos a esos sentimientos, a los niños, a lo que están viviendo en estos días. Algunos amigos han querido dejarnos su testimonio. ¿Los escuchamos? Me ha dado mucha alegría recibir a Jesús por primera vez y que me acompañe toda mi vida. Hoy ha sido un día muy emocionante y muy bonito. Estoy muy feliz de haber recibido mi primera comunión. Estoy muy contenta de haber recibido mi primera comunión y para mí fue un día muy especial y bonito. Mi experiencia de la primera comunión fue muy buena. Estaba un poco nervioso antes de empezar. Y luego cuando íbamos a leer por primera vez me puse un poco más nervioso que antes. Pero luego resultó que leí bien y que no ocurrió nada malo. Y ahora estoy contenta de haber tomado el cuerpo de Cristo. Estoy muy contenta por haber recibido la primera comunión. Ha sido un día especial y muy bonito. Y sobre todo me ha gustado mucho la celebración. Y me lo estoy pasando muy bien con mi familia. Mueve tus pies Qué fácil es Ellos te sirven Para andar Para correr Para saltar Y acercarte a los demás Da las gracias a Dios Por tus pies Por tus pies Por tus pies Y utiliza siempre tus pies Para acercarte a los demás Para acercarte a los demás Abre las manos De par en par Ellas te sirven Para jugar Para comer Y acariciar Y ayudar a los demás Da las gracias a Dios Por tus manos Por tus manos Por tus manos Y utiliza siempre tus manos Para ayudar a los demás Para ayudar a los demás Grita con fuerza Esta es tu voz Ella te sirve para hablar Para reír Para cantar Y alegrar a los demás Da las gracias a Dios Por vivir Por vivir Por vivir Por vivir Y que sea todo tu ser Para entregarte a los demás Para entregarte a los demás Estás escuchando Estás escuchando Tan amigos En la hora feliz En Radio María Y seguimos en Tan amigos En la hora feliz En Radio María Hace unos días El día 5 de septiembre Celebrábamos a una Santa De las grandes Era la madre Teresa De Calcuta Ella fue una mujer sencilla Humilde Buena Suponemos El gran jolgorio Que se montó En el cielo Cuando Llegó Procedente de Calcuta Madre Teresa De los pobres Y llegó al cielo Y seguramente Que le recibió San Pedro Le recibió Yo que sé Otros santos Que han Que han vivido Con un corazón Entregado Al servicio De los pobres Como San Vicente Paúl Damián Molocay Seguro que la recibieron Con los brazos abiertos Y hubo una gran fiesta Hoy queremos Conocerlo un poquito más A Teresa La buena samaritana Aquella que estaba Llena de arrugas Pero que resplandecía Su rostro Su mirada Como Esa luz De Cristo En los más pobres Pues queremos empezar Conociendo a Madre Teresa De Calcuta Un poquito más Y lo hacemos Por medio de la palabra Leire ya está Preparada Para acompañarnos Por medio de la lectura De la palabra de Dios Que nos va a iluminar Luego A conocer un poquito más A esta gran santa A Madre Teresa De Calcuta Tras las huellas Del Evangelio Venid benditos De mi Padre Heredad el reino Preparado para vosotros Desde la creación Del mundo A continuación Queremos presentaros A una persona Significativa Cuya trayectoria Vital Y modo de actuar Están guiados Por la misericordia Esta Es la Madre Teresa De Calcuta Agnes nació el 27 de agosto De 1910 En una familia burguesa De origen albanés De la ciudad de Skopje Desde niña A los 12 años Sintió la llamada De la vocación religiosa Y de misión Para ir a propagar El mensaje de amor de Cristo Y siendo aún Una adolescente A los 18 Ingresó en Dublín En la congregación De Loreto Más conocida En todo el mundo Con el nombre De las damas irlandesas Al poco tiempo De estar en la orden Fue enviada a la India Para dar clases En uno de los mejores Colegios de Calcuta El St. Mary's High School Al que sin embargo Llegaba Un fuerte olor A la miseria De los barrios De Chabolas de Calcuta La ciudad A cuyo nombre Quedará siempre Ligado El de la religiosa Ese hedor de Calcuta Tortura la conciencia De la joven monja Que Tras cumplir Con sus obligaciones De directora del colegio Recorre las chabolas Ayudando en lo que puede Pero a la vuelta A la comodidad De su colegio Su conciencia Sigue turbada Y angustiada Por eso En 1946 La madre Con sus 36 años Recién cumplidos Toma la decisión De dejar su congregación Y dedicarse por completo A los más pobres De los pobres Tengo que dejar el convento Y ayudar A los pobres Viviendo entre ellos Oigo la llamada A abandonarlo todo Y seguir a Cristo En las chabolas A fin de servirle Entre los más pobres De los pobres Es su voluntad Y debo cumplirla Escribe ella En aquella época A principios de 1948 Con el apoyo De su superiora Y el propio papa Es autorizada Para abandonar su orden El 21 de diciembre Va por vez primera A los barrios pobres Visitó a las familias La bolas heridas De algunos niños y niñas Se ocupó De un anciano enfermo Que estaba extendido En la calle Y cuidó A una mujer Que estaba muriendo De hambre Y de tuberculosis Comenzaba cada día Entrando en comunión Con Jesús En la Eucaristía Y salía de casa Con el rosario En la mano Para encontrar Y servir a Jesús En los no deseados Los no amados Aquellos de los que Nadie se ocupaba Después de algunos meses Comenzaron a unirse a ella Una a una Sus antiguas alumnas Se dedicará A socorrer a los ambientes A visitar a los enfermos Y acompañar a los moribundos Abandonados en las calles En 1950 La monja del Sari Fundó una nueva congregación religiosa Con el nombre De Misioneras de la Caridad Era una congregación especial Como su fundadora Por ejemplo La nueva congregación Añade los clásicos votos De pobreza Castidad Y obediencia El de Entregar su vida Exclusivamente A los más pobres Y no aceptar recompensa Material por su trabajo ¿Por dónde empezar? Por los más débiles E indefensos ¿Por dónde empezar? Por los más débiles E indefensos Lo primero que hacen Las misioneras De la caridad Es recoger A los recién nacidos Abandonados en las calles En los vertederos O en las cunetas Y de los niños A los morimundos Así En 1952 La madre Teresa Se encuentra Con una joven herida Y moribunda Con los pies Roídos por las ratas En una calleja Y decide Trabajar también Para los moribundos La madre Teresa Abre la casa De los moribundos Desde su fundación Las misioneras De la caridad Han recogido Solo en Calcuta A más de 30.000 personas Pero la madre Teresa Nunca se paró Ante las dificultades A la hora De defender A los más desgraciados Una defensa A ultranza Que siempre hizo Con alegría No en vano Repitía constantemente A sus hijas Que el espíritu De su obra Es de entrega Confianza